La verdad no nos ha incrementado, se ha reducido, acaba de venir del Sistema Nacional de Seguridad donde nos hace el estado más seguro del país. Lo que eso nos hace es redoblar esfuerzos, seguir trabajando. Estamos trabajando muy coordinado lo federal, estatal y municipal y creo que hemos ido avanzando y va a haber más, todavía más paz y tranquilidad en Campeche. No va a dejar de haber algún ilícito en ninguna parte del mundo pero sí les garantizo que va a haber menor incidencia. Nosotros estamos trabajando con el Ejército, con Marina, con la Policía Ministerial Federal, el AFI. La gendarmería con nosotros no se ha reportado con el Estado. Cuando se reporte con nosotros lo pensaremos para trabajar. Aquí todos estamos trabajando por el bien de Campeche y sobre todo por el bien de México.